A darle la música del cinaloense, por supuesto, Quirillo Palma. Para todos ustedes esta noche, amigos de Rastrojo Copana, Justa, Huaca, Huacaca, un gusto estar con ustedes, con ustedes, ¡Hanquillo! ¡Culva! ¡Viejos, suénganse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos. ¡Ven, venganos cada uno de ustedes! ¡Venganos un gusto, un orgullo, inolvidable, esta invitación! ¡Vengan bien, don Manuel, muchas gracias por ese riquísimo tequila! Y toda su gente por allá de Santa María, California, saludos! ¡A toda esa gente que nos visita de por allá, de la ciudad americana, muchas gracias! Vamos a iniciar con nuestra música esperando, se la estén pasando de lo mejor, ¿ok? ¡Ven, se llama tú nuevo cariñito인지! ¡Ve, se va a rebaixar! ¡Ven, se le prenda! ¡A todo bueno! 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 ¡α todo bueno! ¡Á todo bueno!